¿Eres Porfirio Cadena? Sí, señor. ¡Venemos a matarlo! ¡A mí! ¡Cuidado, Tony! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Este Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajuco Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña ¿Quién le dijo a usted que yo quiera separarme de mi hermano Juan Antonio? No es verdad que está usted enojado Porque su hermano se va a casar con Rosario Valladares Esas son cosas de nosotros señor Y que a usted le importan una fregada Yo no vengo a ponerlo de puntería con su hermano Yo sé que usted prefiere dejar los Leiva Cuando se case su hermano Y si le ha de vender a otro su parte Pues véndamela a mí Yo no estoy vendiendo nada Sabe usted que yo no estoy poniendo en venta a mi parte de la hacienda Bueno, ¿cuántas veces quiere que se lo diga, hombre? Si usted lo dice en sí, Ismael Pues perfectamente Perdóneme entonces porque estoy equivocado Seguro que está equivocado redondamente Lo siento Pero como yo he sabido que usted no está dispuesto a congeniar con la cuñada Pues pensé que... Pues quedaría separarse de su hermano Pues no es asina, señor Yo sé bien que usted En caso de vender Tendría que vender al contado Y no cualquiera va a tener tanto dinero al chas-chas Pero yo sí lo tengo Yo puedo contarle medio millón de pesos en billetes Uno sobre otro a la hora que guste Bueno, ¿y a poco cree que voy a darle mi parte de la hacienda Por medio millón de pesos? Pues ¿cuánto quiere? Bueno, no le estoy diciendo que no te inventa mi parte de los Leiva, hombre Pues ¿con qué boca quiere que le hable, amigo? Está bueno, está bueno, pero no se enoje, hombre Pues no me estén fregando, hombre ¿Ya ha visto algún rétulo que diga que ando vendiendo mi parte de la hacienda? No, no, señor ¿Entonces? Pero le concedo a usted la razón al no querer una cuñada en la hacienda Ustedes han sido siempre muy unidos Y una mujer vendría a molestarlos A mandar en el marido hasta que echen fuera al otro Bueno, ¿a qué me echan fuera, amigo? Ah, ¿cómo será usted amante de venir a calentar la sangre a un hombre? Hombre Yo estoy bien con mi hermano A mí me importa una fregada que se case Yo no quiero saber nada de una cuñada O lo que sea Y hágame el favor de largarse mucho al diablo Correuto, señor Correuto Pero si en cualquier momento se anima usted a vender Estoy en el motel Viesca Le digo a usted que no vendo nada, hombre No le vendo a usted un milímetro de mi parte en la hacienda Pero, hombre No le vendo nada Bueno, ¿de qué otra manera quiere que se lo grite, hombre? Y estaré en la mejor disposición de darle hasta un millón de pesos Sí, guau, hombre Bueno, ¿cómo está usted corrobando la borrega? Váyase, váyase No vendo nada No tengo nada que venderle No quiero saber nada de ninguna venta Hágame el favor de irse al diablo, hombre Sí, señor Sí, señor Bueno, ¿y no sabe usted de alguien que venda aquí en el valle una buena persona? Yo no sé nada Yo no sé nada, señor A mí no me pregunte nada Yo no conozco a nadie que ande vendiendo su propiedad Y ya tuvo suave de la averiguación Si algún día... Sigue No, no, señor No, señor Hasta luego, hombre Ah, qué pelado tan terto y tan encimado este juareño ha recibido Le digo que no vendo Le digo que no hay nada de eso Que se vaya Que me deje en paz Que se largue mucho a la fregada Ya está encima el imprudente Un millón de pesos ¿Será posible que tenga un millón de pesos en efectivo? Este pelado juareño mal encachado Bueno Ya me asolió bastante Mejor me voy para las casas Esa sería una buena solución Vender mi parte y largarme otras tierras Un viaje muy lejos Un millón de pesos ¿A poco nomás Juan Antonio puede tener una mujer? Pero Pues, ¿cómo le voy a salir con eso a mi hermano? ¿Qué dice el famoso motel Viesca? Pues, aquí, trabajando Con Pedro Garcilaso Siéntese, señor Don Pedro ¿Quieres tomar algo? Un café Solamente un café Hemos dicho que cuando se ventiló aquello de la herencia de María Dolores Viesca Que quedaba en poder de sus únicas parientes Guadalupe García Y su hija Genoveva Algunos ricos del valle suspiraron por el motel Era una bonita propiedad Con dinero se podía mejorar los edificios y sus comodidades Para ganarle la clientela al motel del valle Y uno de aquellos poderosos Era Don Pedro Garcilaso Propietario de la Hacienda del Carmen Ustedes han trabajado mucho en toda su vida, Guadalupe Usted y su hija Pues sí En la vida de los pobres Pero ya no son pobres ¿Qué vale esto? Pues, vale más de lo que ustedes juntas puedan imaginarse Quiero decir que el motel no da tanto dinero Los turistas ricos van al motel del valle Que tiene departamentos muy elegantes y con todas las comodidades Fíjese, señor Don Pedro Dicen que aquellos cuartos del motel del valle Los más baratos Los más fregados Los dan a 90 pesos diarios Y aquí, el más elegante Cuesta 40 Qué bárbaros Y era bueno que los departamentos estuvieran siempre con huéspedes Pero, pues, son malos cuartos desocupados Y hay que estarlos haciendo todos los días Por aquello de que se necesite Pero, pues, la verdad es que solo unos cuantos viven ocupados Hay unos cuatro que están alquilados por mes Como el de Porfirio Cadena Pero nomás esos cuatro Total Que el motel nos dará para vivir bien Pero tenemos que trabajar mucho en su mantenimiento Y nunca nos haremos ricas con lo que deja Esa es la verdad He dicho que ustedes han trabajado mucho toda su vida Lavando y planchando ropas ajenas Un trabajo duro Un trabajo agotador Pero siguen trabajando tanto porque quieren Pues... Aunque no quieran o so Si ustedes vendieran esta propiedad Y si pusiera su dinero en el banco Con los puros intereses de ese dinero Vivirían desahogadamente y sin trabajar Pues... ¿Quién sabe? No queremos vender Es un negocio peligroso para ustedes Dos mujeres solas A estos lugares llega toda clase de gente Ustedes no pueden decirle a nadie No le doy alojamiento a usted porque no me gusta Un día les pueden dar un susto Un amigo que estaba en el número once Se le echó encima que no beba Si... Si... Pero no me hizo nada Yo no sepa que platica usted esas cosas mi ama ¿Te quiso abrazar? Pues si Pero lo mandé a la fregada Lo reempujé y me salí corriendo Y para el otro día Pagaba su cuenta y se iba Un día no será un enamorado Será un ladrón o un asesino Y para cuando puedan pedir auxilio En la noche, por ejemplo Ya habrá sucedido lo irreparable ¿Lo... ¿Lo qué? Lo que no se puede evitar ¿Ah? Esta propiedad Bien puede valer unos doscientos mil pesos Y con los intereses de doscientos mil pesos Ustedes pueden vivir muy cómodamente Y si no quieren vivir en el valle Pueden hacerlo en la ciudad Donde tendrán mejores relaciones Para que se case esta muchacha No... No tengo prisa por casarme Pero necesitas un novio Porque una muchacha Para que se case Primero necesita un novio Y en la ciudad Lo puedes tener a tu gusto Eh... ¿Y usted cree que aquí no he tenido novios? ¿Cuál es, muchacha embustera? Aquí no puede ser Pues aquí he tenido yo novios ¿A poco le voy a andar platicando a mi mamá Cuando tengo un novio? He tenido mis novios Pero no han sido muchachos serios y buenos Y los he despachado a volar Y he tenido hasta novios con centavos Pero lo que quieren es otra cosa Y como luego dicen Vale más petaste honrado que colchón recriminado Es cierto Cuando quiera vender Guadalupe Siempre que sea pronto Yo les doy doscientos mil pesos por la propiedad Así con los edificios y equipos que tiene ¿Sí? ¿Quién sabe si también la... La quiera comprar el señor Porfirio Cadena? A ustedes no les conviene venderle a Porfirio Cadena ¿Por qué no? No vaya a oír Puede estar en su cuarto Porfirio Cadena es simpático Y sabe ganarse la amistad de los demás Pero es un bandido muy peligroso El día que cometa un crimen Ustedes Por alojarlo aquí Pueden ser acusadas como sus cómplices Es una buena persona No le hace mal a nadie mi ama ¿Y qué pasó con la señora Dolores? Yo sé que él mató a la tía Lola Yo lo vi de Cuando le dio la puñalada y se fue huyendo ¿Y por qué la mataron? ¿Por qué la asesinaron? Ustedes lo saben La mataron Porque era amiga de Porfirio Cadena La señora Dolores vivía muy tranquila No tenía enemigos Nadie se atrevía a molestarla Pero desde que llegó al valle Porfirio Cadena Y se hizo amigo de ella Su vida ya no valía un comido ¡Ah, paposa! Eso es verdad ¿Ya se va? Sí Espero que todo esto quede entre nosotros Y cuando quieran doscientos mil por esta propiedad Por favor de avisarme Buenas tardes Buenas tardes, don Pedro Buenas tardes Doscientos mil pesos, hija Sí, mi ama Pero ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Bien, bien, hermano Bien Este ha sido un día muy fuerte Sí Desde en la mañana salió el sol echando lumbre Lo soltabas Yo volví del campo desde hace rato Andábanos viendo la casa Ya mero la acaban Ya será cuestión de unos diez o doce días Si vieras que está quedando bonita Más bonita por dentro que por fuera Dijiste Andábanos Sí Osquen andaba contigo viendo la casa, hermano Ah, es que Es que te quiero dar una sorpresa, hermano Puedes entrar, Rosario ¿Qué? Buenas tardes Adelante, querida ¿Cómo está usted, Ismael? Déjense que llegue de esta manera Pero Juan Antonio quiso darle esta sorpresa No era necesario que lo hiciera, Gina Usted, Rosario, podía haber venido mejor Cuando yo no estuviera aquí Oye, oye, ¿pero qué tienes, hermano? ¿Qué estás diciendo? Perdón, Ismael Yo estoy enterada de que no soy de su agrado O más bien dicho Que usted no aprueba nuestro matrimonio Pero creíamos que la sorpresa le sería agradable Pero por lo visto Tú, tú, tú no tienes que darle Ningunas explicaciones, Ismael Estás en tu casa porque esta es mi casa Y yo puedo traerte a este lugar Cuantas veces me dé la gana Pero no para venir a ponérmela en mi cara Y no agradeces como te trata uno Yo lo único que quería era que la vieras cerquitas Que la trataras, que la conozcas Para que sepas lo que vale Sácame de aquí, Juan Antonio No, 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 no ¿Por qué te vas a salir de aquí Si estás en mi casa, que es la tuya? Usted no tiene por qué salirse de aquí, señorita Rosario Porque el que se sale soy yo No Espérate, Ismael Yo no soy hipócrita Yo no tengo más que una cara, señorita Valladares Y le digo a usted Que donde yo esté No cabe su persona O le hayas, Ismael Y donde usted se encuentre No espere que yo vaya a estar un solo menú Oye Con su permiso Oye, Ismael Espera, Ismael ¡Ismael! No te muevas de aquí, Rosario Ahorita mismo voy por él Para demostrarle que se ha portado muy mal contigo Y que no debe hacerlo, Ancina No, no vayas, Juan Antonio Comprende que esto salió mal Y que no tiene remedio No tiene remedio, ¿qué es? Lo que hemos intentado Escúchame ¿Quieres tener una pelea con tu hermano? Pues que no sé por qué, Ancina contigo Si vas ahora a buscarlo Se harán de palabras Y de las palabras pasarán a las manos No me quiere Y no solo no me quiere Sino que creo que me odia ¿Pero por qué te va a odiar a ti? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le hemos hecho a nosotros? Veremos a buscarle la cara Para contentarlo Para ganar su afecto Y sale con esto el desdichado Si no fuera porque hemos repartido invitaciones Y hasta fuera del valle saben Que nos vamos a casar Te diría que nuestro matrimonio no debería ser No, no, no digas eso, querida Ni lo pienses siquiera Ismael se porta en Sina ahorita Pero se le pasará Tiene que pasársele Ahora lo verás Tiene que comprender que no le hemos hecho nada Para estar enojado con nosotros Vente, vamos a buscarlo No No creo que se pueda hacer ya nada Al menos por lo pronto, Juan Antonio ¿Por qué no construiste esta casa más lejos de aquí? No digas eso, Rosario Tú no sabes la pena que me da que mi hermano Mi único hermano Se haya portado a Sina contigo Cuando tanto te quiero ¿Por qué hiciste eso, Ismael? Tú ya lo sabes, Juan Antonio ¿Para qué la traibas a la hacienda? Nunca hubiera esperado eso de ti, hermano Un hombre nunca debe portarse en Sina con una mujer Mucho menos si esa mujer es la prometida de su hermano ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes en contra mía? Desde que te dije que me gustaba Rosario para casarme ponea ¿Estás en contra de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me tienes envidia? ¿Envidia? Sí No se puede ver de otra manera tu actitud en contra mía Y no solo en contra mía Sino también en contra de Rosario Que no te ha hecho ningún mal Lo que tengo es que quiero vivir tranquilo Quiero vivir solo Quiero vivir como antes Y como eso ya no puede ser Casándote con esa mujer Te advierto que nos vamos a separar ¿Qué dices? Tome asiento, don Ismael Qué gusto que venga usted por este despacho Deme razón de don Juan Antonio No, lo he visto Tengo un asunto muy delicado, don Ramón Y usted como gerente del banco de nosotros Creo que puede ayudarme Estoy incondicionalmente a sus órdenes, don Ismael Dígame de lo que se trata Y con gusto le daré mi consejo Gracias ¿Cuánto cree usted que puede valer la mitad de la hacienda de los Leiva? Pero... ¿De qué se trata, don Ismael? Me voy a separar de mi hermano Juan Antonio Con eso tienes ¿Quién fue? ¿Quién disparó? Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar Pero no le pude hacer nada Este Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena El veterano bandido de la Sierra del Guajuco En la época más tremenda de su vida Y frente a sus más peligrosos enemigos Y aunque el rigor Y que es el merchandising Y que es el verdad Pero no te puedo ayudar El hombre hadas Y que es el verdad Pero no se trata